El Gobierno Provincial habilitó la fábrica de pan y pastelería de Nazareno, que funciona bajo el concepto de economía social cooperativa. Son 10 los jóvenes que forman parte de este proyecto, pensado para distribuir este producto en toda la zona, siendo la única panadería del municipio a cargo de la Cooperativa del Milagro. Estamos en una inauguración de una más de las empresas sociales inauguradas en la provincia, entendiendo la política encarada por el señor Gobernador, de que la inclusión social se logra a través del trabajo, y nada mejor que garantizarle a todas aquellas personas que tienen espíritu cooperativo una herramienta, brindarles una herramienta de trabajo por cuenta propia y que les permita desarrollarse como personas, y garantizar con esto la erradicación de los jóvenes y de las personas en los lugares donde nacieron, y evitar con esto que todas las personas se vayan a buscar a las grandes ciudades una fuente de trabajo. De esta manera se deja formalmente inaugurada la fábrica de panadería Nazareno. Invitamos a las autoridades... Gracias. Gracias.